Estamos en nuestro sillón de conversación, cómodo porque ya tenemos a nuestros invitados que vamos a hablar acerca de estas mesas de diálogo social y educación y tecnología. ¿Con quién estamos, Pati? Hoy estamos con Karen Canzúa Arancidia, que nos pidió que dijéramos su apellido, obviamente, que es cofundadora y directora ejecutiva de Cerca Innovaciones y además de eso, directora nacional de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Santo Tomás. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. No, muchas gracias a ustedes. Y también tenemos César Alcacibar. ¿Cómo estás? ¿Quién es CEO de Vision Group? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por haber querido asistir acá para poder conversar en este tema que hemos tocado todas estas semanas. Llevamos varias semanas hablando del tema de la mesa de diálogo. En muchas profundidades y muchas de todas las áreas de mesa han estado conversando y entregando cierta experiencia y también perspectivas frente a eso. Exacto. Partiendo ya de lleno con la entrevista, pero antes de ingresar al tema, que bueno que se acabó agosto, ¿no? Sí. Se acabó con agosto todo el día. ¿Sabes que estás tan preocupado de agosto si eres joven? Los que tenemos más edad nos preocupamos de agosto. No, pero es que 31 días igual es muy largo. 31 días igual es muy largo, ¿no? ¿Se le pasó volando? Demasiado. No, mucho. Más encima con la lluvia tremenda que lo vemos. Y ahora se nos viene una semana en TV de lluvia, según la proyección de las patrias. Estas patrias, sí. Salimos de una y volvemos a otra. Así es. Así que hay que preocuparse. Así es. Y ocuparse. Exacto. Karen, cuéntanos cuál cree usted que es el aporte que ha podido realizar la universidad en estas mesas de diálogo y qué la motivó usted para ser parte de ellas. Mira, en primer lugar, yo creo que el mayor aporte y por qué uno se incorporó a las mesas de diálogo tiene que ver primero con escuchar. Creo que es fundamental escuchar a todos los actores que están sentados aquí, que recrecen. Lo que nosotros hacemos es desarrollar programas de formación para futuros profesionales. Y en ese sentido, estar sentados junto a la mesa con sector de gobiernos, empresarios, con la sociedad civil, con los sindicatos, los trabajadores, quienes están siendo afectados hoy en día y muy preocupados con la incorporación de las nuevas tecnologías que hoy día ya se instalaron. Entonces, para muchos es amenaza. Y el aporte para nosotros, de alguna manera, es primero escuchar para desarrollar programas que efectivamente tengan un impacto positivo. Entonces, siempre se nos ha criticado un poco la academia que como que desarrollamos los programas así de manera aislada. Entonces, el enriquecimiento de esta mesa y el valor agregado yo creo que va por ahí. Que estáis escuchando a los distintos actores. De esa manera podemos desarrollar programas y ojalá, eso es lo que nos estamos comprometiendo, de alguna manera, por lo menos partir con algunos pilotos que puedan afrontar esas oportunidades de la industria 4.0 y también, de alguna manera, apoyar a la gente que hoy día está, sobre todo las personas de mayor edad, ¿cierto?, que se ven un poco amenazadas por la irrupción de estas nuevas tecnologías. Claro, siguiendo la línea sobre la experiencia y cómo has vivido esto. César, tú siendo una empresaria de tecnología, ¿cierto?, ya llevas mucho tiempo y ya en este rubro que conversábamos antes fuera de cámara. Cuéntame un poco cómo ha sido tu experiencia en estas mesas de diálogo. Mira, la verdad es la primera vez que participo en una mesa de diálogo. ¿Por qué? Ha sido súper bueno, enriquecedor en el sentido de que, si bien yo represento a la parte de los empresarios, también, por otro lado, me tocó jugar un papel también de un poco ayudar a entender ciertas tecnologías nuevas o ponerlas sobre la mesa, porque eso es lo que hacemos nosotros. Exacto. Nosotros somos los culpables que simplemente esto y que tengamos el otro problema. Entonces, por ese lado no éramos un actor como el que la implementa efectivamente o el que contrata a los que representan a los sindicatos. Sin embargo, nos ha permitido entender súper bien cuál es el impacto, cómo lo ven por el lado de los sindicatos. Es súper distinto lo que uno entiende por un sindicato a lo que uno ve cuando conversa con las personas dentro de una mesa, cuando ve qué es lo que realmente les preocupa, qué es lo que realmente quieren hacer y para dónde quieren llevar, digamos, a la gente que ellos tienen a cargo, porque en el fondo ellos cuidan los intereses de esas personas. Y eso ha sido súper bueno, súper bueno. Qué bueno, qué bueno escuchar, qué bueno el diálogo que se da entre empresarios y los sindicatos, que a veces se toman de las mechas o hay ciertas disputas. Los empresarios le tienen miedo muchas veces a los sindicatos. Exacto. Es como viceversa. Sí, es viceversa la relación. La relación. Karen, coméntanos acerca de tu caso en educación. Han realizado cinco sesiones. ¿Cuáles son los acuerdos más relevantes y concretos que nos podrían contar de esta mesa de diálogo que ya concluyeron? ¿Estás de acuerdo con darle continuidad al trabajo de esta mesa de diálogo? Sí, mira, de todas maneras nosotros, bueno, ya generamos un grupo bien ajetado ahí en estas mesas que tuvimos. La mesa ya terminó, pero nosotros ya estamos con varios compromisos. Y eso quizás puede ser una primicia y lo voy a decir aquí para que además quede grabado y lo hagamos. Vamos a hacer algún piloto en la universidad con empresarios y con trabajadores, desarrollando programas. Por un lado, algún programa en concreto para de alguna manera entregar herramientas y habilidades técnicas y no técnicas para la reinsección y la reconversión de los trabajadores. Y por otro lado, también queremos hacer proyectos tecnológicos. Así que ha salido ahí una sinergia súper importante para poder hacer. Quiero sí señalar que hay varios acuerdos. Uno de los más relevantes, creo yo, es que nosotros como mesa, y ahí un acuerdo fue unánime, ¿cierto? Se propone que se haga un proyecto de ley. Ya, perfecto. Un proyecto de ley, ¿cierto? ¿En qué va a consistir? Y la idea es que se modernice el código del trabajo y que de alguna manera entregue obligatoriedad a las empresas que van a desarrollar proyectos tecnológicos, ¿cierto? Que avisen con anticipación con al menos dos años y que además el programa de capacitación y de reconversión también sea anunciado con anterioridad de manera que este impacto para el trabajador no sea tan de improviso, ¿cierto? Y que le genera ansiedad, muchas veces depresión y todo lo que ello conlleva. Porque cuando se desarrollan proyectos tecnológicos, si no se cuida esa parte de entregar un plan de capacitación y de reconversión, la gente se ve amenazada. No conversábamos con César afuera, ¿cierto? Es como de perogrullo, si una empresa grande, ¿cierto? Lo conversábamos, una empresa grande va a traer no sé cuántos millones de dólares para desarrollar una nueva tecnología y no puede sacar un gap pequeñito para capacitar a los empresarios. Claro. Entonces eso es algo súper potente, creo yo. Cuando la idea justamente era que cuando tú perfectas, tú cuando desarrollas un proyecto tecnológico grande y que sabes que te va a ahorrar cierta cantidad de dinero, que es que en el fondo el objetivo del proyecto es una implementaria tecnología. Claro. Tú ya sabes más o menos cuánto va a afectar, por ejemplo, la cantidad de trabajadores que tienes hoy día y que vas a reemplazar o que vas a modernizar. Perfectamente dentro de los requisitos, así como tú quieres un retorno de inversión, también podrías pedir que dentro de ese plan se incluya qué vas a hacer con esas personas o qué habilidades les vas a entregar a esas personas. Y dependerá de las personas si quieren someterse a eso o no, eso ya es libre elección, pero tiene que estar, porque si no te encuentras con cosas como que efectivamente de un día para otro te dicen, oye, cómo va a cambiar todo esto, así que que te vaya bien. Definitiva que un porcentaje del ahorro se destine específicamente a la reconversión y a la capacitación también. César, ¿tú qué crees que en las próximas mesas de diálogo que se lleguen a realizar exista un quinto componente? La inteligencia artificial, por ejemplo, el chat GPT. Ah, ¿no está aquí? Yo prefiero preguntar al tío. Lo dejamos afuera. Tengo problemas con ese quinto componente. Primero porque cada vez que nosotros llegamos a elementos tecnológicos personales que son más ligados a la persona, al individuo, pierdes tú ciertas habilidades. Como un ejemplo súper claro es, ¿te sabes el teléfono de tu papá? ¿Te sabes el teléfono de tu esposa? No, no te lo sabes hoy día. Porque el celular te hizo que eso fuera más fácil de llevar a todos lados. Entonces, el problema de incluir una inteligencia artificial como un quinto componente significa que parte de la responsabilidad de las decisiones que toma esa mesa se va a cargar a un componente que no es un humano, que no es una persona y que no puede responder después si la decisión no es la correcta. Nosotros podemos corregir y podemos, digamos, si vemos que la decisión que tomamos en ese momento no es la correcta, podemos cambiar el camino. Si nosotros ponemos como un quinto componente una inteligencia artificial, ya suponemos que lo que va a decir va a estar correcto. Si no, no la ponemos. Y la inteligencia artificial hoy día, sobre todo pensando en Chatipity o cualquier otra de las que está desarrollando OpenAI, está en un periodo infantil. O sea, si uno lo busca todavía son niños, entonces tú no pondrías un niño a opinar en una mesa. Sí, sin embargo, sí lo usaría como un elemento, por ejemplo, que pudiera aconsejar, como un asesor. Eso sería bueno, porque lo podrías usar como una herramienta. No como el poder de la decisión, sino que como un asesor, como un consejero. Como un consejero. Y hasta ahí, porque a veces toma tantas informaciones, porque el algoritmo que funciona en Chatipity es como que de todo lo que ustedes habíamos escrito, hace un solo compilado y comienza a redactar. De hecho, a nosotros nos pasa en la universidad, porque esto ya llegó, los chiquillos los trabajos lo hacen usando Chatipity, pero nosotros incluso se nos están capacitando a los docentes para poder trabajar con esta herramienta, porque ya está, está instalada. Pero los chiquillos tienen que saber usarla, porque como tú dices, tú le vas entregando información, entonces vas generando ese conocimiento en la medida que tú entregas información fidedigna. Ahora, efectivamente, se va perfeccionando, obviamente, porque con la retroalimentación los chiquillos se van perfeccionando, pero nosotros al menos a los chiquillos les decimos efectivamente sirve como una referencia. Pero tú tienes que dar el trabajo de analizar y entregar tu propio aporte. Lo bueno es que ahora todos los estudiantes universitarios están estudiando, entonces voy a poder revelar este secreto. Voy a poder revelar este secreto. La verdad que, bueno, yo creo que no es que la mayoría lo use, pero hay un gran porcentaje, un porcentaje considerable de estudiantes universitarios, no me atrevo a hablar por los escolares, pero universitarios que ocupan esta inteligencia artificial, pero también para pasar piola como que hacen otra cosa para que el trabajo, la entrega de un examen, pase piola, por así decirlo. Entonces, va a ser un doble esfuerzo también de los profesores, de los profesionados. Como antes utilizábamos el ritmo, porque yo soy más vieja que el po. No se nota para nada, al contrario, al contrario. Al contrario. Bueno, nosotros no somos los protagonistas, hablemos de la mesa de diario. Hablemos de la mesa de diario. Pero volviendo al tema de eso, me imagino que Nandi, volviendo, volviendo, claro, volviendo al tema. No vas a sacar los canadi, tío. Volviendo al tema, es que hoy día utilizan el chat GPT, pero en mis tiempos utilizábamos el famoso rincón del vago. El rincón del vago. El rincón del vago, que era mucho más básico, claramente. No encontraba todo, tenía falta de ortografía, problemas de reacción. Tenía muchas fallas. Tenía muchas fallas, pero uno copy-paste igual. Uno leía el libro en el rincón del vago. Era igual de eficiente. Era eficiente. Yo de ahí sacaba ciertas cosas, hasta de una marca X que no la voy a nombrar, pero sacábamos nosotros, no sé, los stickers. Entonces, había ciertas modalidades antes de estudio, como ustedes tienen ya el chat. Antes de eso teníamos otro tipo de estudio. Bueno, ahora hay software que te permite evaluar cuánto de copiado hay o no copiado. Además de eso, a eso quería... Eso lo utilizamos en la academia, sobre todo para los proyectos de títulos, para las memorias de títulos. Los proyectos ya de último año se pasan por software que tú puedes... Y está con rango, digamos, si tienes cierto rango de texto, igual no pasa. Así que eso lo saben también los chiquillos. O sea, ojo y ojo, Juaco. Sí, lo saben eso. Muy bien. Como que cuando le echan la culpa, cuando dicen, no, si es mi amiga, si es mi amigo. Sí, me contaron. Ahora son mis compañeros, son mis compañeras. Son mis compañeras. Bueno, y nosotros tenemos una alabanza importante desde la academia, porque por ejemplo, en primer año los chiquillos uno ve, pues, desarrolla un proyecto y entrega información y pone como fuente Wikipedia, como fuente de cualquier cosa. Entonces uno tiene que ahí formar y en realidad hay que ir a la fuente de origen. Fidedigna. Si, fidedigna, hay que darse ese trabajo. Porque en Wikipedia tú haces un inicio de sesión y tú mismo puedes escribir un documento. Y este tema tienen que estar nivelados todos los profesores. Sí. Porque vuelvo a reiterar, qué bueno que estén todos mis compañeros en clase, porque hay algunos profesores que sí lo hacen. Está ahí estudiando. El trabajo riguroso, sí, estudiando periodismo. Hay algunos profesores que sí lo hacen, que sí pescan todos los trabajos y van uno por uno revisando. Y hay otros que no. Entonces, ¿qué va a hacer con eso? Porque el docente tiene poco tiempo para hacer eso. Mire. Para la revisión de pruebas de trabajo tiene pocas horas de estén. Entonces esa es la razón, porque no todos los hacen, pero utilizando estos software se puede hacer. Sí. Venga. Tengan cuidado. No, yo no. Volviendo a la mesa, porque nos fuimos a la mesa de estudio de él, volvamos a la mesa de diálogo. Todo esto está involucrado. No, absolutamente. Claramente la acción, la gestión de cómo se va a empezar a realizar todo. Sí. Bueno, en la mesa de diálogo además salió que de alguna manera hay que modelizar también los organismos del Estado que entregan capacitaciones y todo. Sí. Porque hay que modernizar y utilizar las nuevas tecnologías para hacerlo más atractivo. No, porque también ahí se hablaba, siempre se discutía que hay un diagnóstico, que la gente no le gusta capacitarse, no quiere capacitarse. Eso es lo otro, porque disculpa que te interrumpa, porque han venido de sindicatos acá cuando hemos hablado de mesas de diálogo y hay un cierto porcentaje que sí quiere ser capacitado, pero otro cierto porcentaje de trabajadores que no quiere ser capacitado o que le tiene miedo a las nuevas tecnologías, que no se atreve a dar pasos. Entonces, ¿qué van a hacer con esos trabajadores y trabajadoras también? Sí. Sí, discutimos harto y por lo menos ahí nosotros estamos en la sintonía y en realidad en la mesa igual que además de las competencias técnicas y las de las habilidades técnicas también hay que formar en otras habilidades, ¿cierto? También en emprendimiento, en innovación, para que la gente tenga acceso a la reconversión también. Exacto. Y en particular en las tecnologías que sean programas atractivos, que no sea una cuestión teórica, sino que sea con las manos en la masa, digamos. Creo que en la pandemia nosotros como chilenos, viendo la realidad acá, aprendimos a reinventarnos. Así es. A reinventarnos. Frente a esa misma línea, tú, desde el área empresarial, desde el área de tecnología, que es un área súper fuerte en este mundo, ustedes, ¿qué tipo de servicio pueden entregar a los trabajadores que no quieran ser capacitados? ¿Cómo los podrías ayudar tú? A ver, difícil pregunta. Difícil pregunta. Pero sabes que, a ver, hay, cada vez que se implementan tecnologías nuevas, sobre todo cuando son tecnologías que tienen un impacto muy fuerte en el proceso de una compañía y, obviamente, termina en el empleo, siempre terminan naciendo nuevas líneas de negocio. Siempre. No hay ninguna que tú hayas implementado que quede simplemente yo voy a cambiar A por B y todo se eliminó. Las habilidades de esos trabajadores, por lo general, pueden ser reutilizadas en otro tipo de líneas de negocio, o que son nuevas, o que se van a crear derivado de lo que se está implementando. Eso lo hemos visto. Hay ejemplos prácticos en los cuales cosas que no existían, como, por ejemplo, guardias de seguridad, que antes andaban caminando, dando vueltas, ¿cierto?, por lugares. Hoy día son ellos los que están detrás de los monitores, mirando, porque son los que ya tienen la práctica en la calle y tienen el mejor instinto para detectar cuando hay un problema, independiente de que tengas otros algoritmos de inteligencia artificial, que tenga detectores de zonas y cosas por el estilo. Entonces, ese tipo de situaciones se puede prever, se pueden utilizar y se pueden agregar a lo que uno implementa como empresa de tecnología. Karen, quería agregar. Sí, quería agregar desde mi rol también de empresaria, porque yo creo que es importante trabajar la resistencia al cambio. Yo creo que eso es una... y por eso esta obligatoriedad que estamos trabajando con la mesa de que las empresas de antemano trabajen en programas de adaptación y de reconversión es fundamental. Yo, cortito cuento un caso práctico que me pasó hace muchos años atrás, hicimos una implementación y automatizamos una parte importante donde se hacía a mano dos personas. Resistencia absolutamente, porque yo ahí iba de asesora, nosotros éramos la empresa que hacíamos el desarrollo de software. Y resistencia al cambio nos gustó mucho al principio, pero si eso, si hubiese la empresa, los dueños de la empresa hubiesen trabajado primeramente con los trabajadores, habríamos tenido una resistencia al cambio menor, porque después esas mismas personas tuvieron un trabajo mejor. Ya no era escribir una cuestión papeleta, estoy resumiendo todo, pero es una papeleta a mano, cortita, que se pegaba en un cajón, ¿cierto? Hoy día, como tú lo decías, los guardias a esta edad están en pantalla, estos trabajadores que eran dos haciendo una cuestión a mano, después estaban controlando una línea de un proceso. Y no se quedaron sin pega. Pero la gente no sabe eso, cuando se van a implementar desarrollos tecnológicos. Bueno, y otra cosa también importante es algo que dijiste que es sumamente importante. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, implementando tecnología, cuando nos toca competir con una empresa más grande, por ejemplo, que lo que hace la empresa más grande o el integrador más grande, va y habla con la gerencia, le vende proyectos y empiezan de ahí para abajo. Y ahí es donde está exactamente el ejemplo que dices tú de la resistencia al cambio. Y que es lo que hacemos nosotros, empezamos al revés. Porque independiente que venga la gerencia y te diga, sí, tenemos el dinero, sí, nos conviene, al que le vas a tocar el día a día es al trabajador. Entonces nosotros empezamos al revés. Empezamos conversando con él y preguntándole qué le parecería mejor para hacer el trabajo. Y vamos a terminar en lo mismo, porque la tecnología que vamos a implementar es para eso. Eso también es importante y es algo que en la mesa de diálogo también se ha tocado. Es algo que, por ejemplo, los sindicatos le toman mucho valor a que tú los tomes en cuenta y partas ciertos proyectos desde ahí. Que sean partícipes de estos programas, desde el inicio. Y le agradecemos por estar junto a nosotros y hablar de este tema tan interesante, lo que ha dejado las mesas de diálogo social en cuanto a la educación y tecnología. Así que muchas gracias, Karen. Y muchas gracias, César. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación.